Sí, un acto importante porque creemos que esta funcionaria que se incorpora al equipo de gobierno reúne condiciones intelectuales muy calificadas, pero también una historia de compromiso con lo que significa ser titular de una Secretaría tan emblemática como esta, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Río Negro. Una Secretaría además que siempre nos interesa remarcarlo, está en la órbita del Ministerio de Educación de la provincia, porque oportunamente ahora se van a cumplir 5 años de esa decisión, nosotros promovimos en la ley de ministerios que Derechos Humanos esté dentro del ámbito de la educación, del Ministerio de Educación, porque nos parece que es el lugar más pertinente para poder desarrollar lo que significa una política de Derechos Humanos a partir de lo básico y esencial y más estratégico, que es la formación de nuestros chicos en las escuelas públicas. Así que bueno, me parece que además la nueva titular de la Secretaría de Derechos Humanos, además de reunir esas dos condiciones que ya apunté, también es docente, así que me parece que entonces son tres condiciones, gran formación intelectual, compromiso en la lucha por los derechos humanos y una docente en un ámbito como este, que como digo, tiene fuerte vinculación con el área de educación de la provincia. En sus palabras iniciales marcó, digamos, cancha sobre algunos temas que últimamente se han puesto en duda o se han tratado de poner en duda a nivel nacional. Por supuesto, siempre hay que parece estar recordando a la Argentina, lamentablemente por lo menos en los últimos tiempos, que lo que hubo primero fue un genocidio, que no hay duda de ello, y que no es una cuestión ideológica decir una cosa u otra, es una cuestión demostrada por la justicia. En un país que fue el primero, y creo que sigue siendo el único en toda la historia de la humanidad, que juzgó a sus propios genocidas, que lo hizo en tribunales inapelables, en el marco del Estado de Derecho, a partir de la primera decisión que tomó el Presidente Alfonsín en los primeros días de la recuperación democrática, de someter a un juicio como corresponde a los comandantes que fueron responsables del genocidio, de la muerte y desaparición de 30.000 personas. Entonces, dudar de eso, me parece que no es una cuestión del orden político ni del orden ideológico. Cuando ya se duda de esto, es algo más profundo, nosotros no podemos permitir esa duda, porque dudar de que en Argentina ha tenido un genocidio, es dudar sobre cuestiones que nos alertan sobre el peligro que significa que puedan quedar todavía mentalidades negadoras de un hecho tan aberrante como el que le tocó vivir a la Argentina y un hecho que no es del pasado, no es un hecho que quedó en el pasado. Obviamente sucedió hace mucho tiempo atrás, pero sigue teniendo gravitación al día de hoy, porque el punto de quiebre que significó la dictadura del 76 es un punto de quiebre cuyas consecuencias aún hoy mantenemos y que es nuestro desafío como generaciones actuales y seguramente de las que nos sobrevendrán a nosotros, seguir trabajando para que ese quiebre que significó la dictadura lo podamos superar definitivamente para que podamos tener un país no solamente respetuoso de los derechos humanos, sino que a partir del respeto a los derechos humanos sea un país más justo, más igualitario, más solidario, con justicia social, inclusivo, en definitiva el país que cada argentino seguramente sueña. Gracias. 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 Gracias.